Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Es una carne magra, es una carne blanca, donde casi no tiene colesterol, o al menos que comamos unas carnitas, por supuesto que lo vamos a encontrar. Pero, mientras, no lo vamos a encontrar. Por ejemplo, el filete podemos ver, es una carne blanca, lo podemos ver porque aquí son dos diferentes colores, pero es una carne totalmente blanca y se les llama carnes magras. Vamos a ver este filete, está muy, muy buen precio, como le dije al principio, pero yo nada más voy a querer los puros medallones. Necesito quitarle esta punta. Estas puntas, por supuesto que no las voy a tirar, las vamos a usar para hacer unas puntitas como las de res, puede ser albañil, con cualquier chile morita, delicioso. Unas brochetas, podemos hacer toda la razón, mi querido. Por supuesto, vamos a hacer una mezcla de comino, aceite de oliva y sal. Sal de grano, por supuesto. Vamos a mezclar esto y vamos a freír. No usé pimienta porque estoy usando ya el comino y prefiero que mi carne sepa. a la especia, perdón, a la, a la qué, a la especia, no, a la, a la, a la qué, se me fue el nombre, al comino, que sepa más al comino, ¿ok? Vamos, ¿eh? A chusne, no, a chusne todavía no vas a ver, ahí vamos. Usé mi tabla para picar y abajo tenía un trapito para que no se me mueva. ¿Estamos listos? Se está friendo mi carne, la quiero que esté sellada perfectamente por todos lados. Mientras le voy a pedir a cocina que me vaya limpiando, por favor, mi tabla. La vamos a ocupar. Yo les recomiendo comer rosa la carne del cerdo. La carne del cerdo que está entrando al mercado es una carne que ya no tiene, ya no tiene cisticercos, la verdad. Vamos a preparar el chusne. El chusne lo voy a hacer con cebolla. Voy a agregar ajo. Ajo. Voy a usar comino. Voy a usar canela. Voy a usar jengibre rallado. Voy a usar azúcar. Vamos a usar vinagre. Ah, ¿verdad? Como de brujería. Ah, muy bien. Tantitas ofuelas de chile. Pasitas. ¿Podemos ver las pasitas, Pepillo, cómo se empiezan a hidratar inmediatamente? Inmediatamente. Me dio risa que estaban diciendo que estaba yo agregando ranas y sapos a esta poción de brujería. Perdón. Las pasitas se empiezan a hidratar inmediatamente. Y vamos a agregar clavo. Ya agregué las hojuelas de chile. Ya, ¿verdad? Le voy a quitar toda esta a París porque París no puede ver. Y vamos a agregar el mango. Mango, ven para acá. Ay, como de mango. Ven, mango. Este es mi mango el día de hoy. Muy bien. Hola, mango. Es un limón. Yo estoy usando mango verde. Todavía no es temporada de mango. Los mangos entran hasta el mes de mayo. Vamos a ponerlo a fuego medio durante unos 30 minutos. Vamos a bajar la temperatura medio. Lomo, a mi filete le falta un poquito. Mi filete es mucho más delicado que el lomo. El lomo es mucho más grueso. Entonces, les recomiendo sí meterlo al horno unos cuantos minutos a que regirse una temperatura interna de 145 grados. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.